Cuando sientas cansada la vida y odies ese hombre Y si acaso me queda memoria recuérdame a mí Y así esperando por ansia siempre estaré pobre Y me vendí hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no conté tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de re Por tu nada puse en tus manos y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste contar de volverse a ver Un rey pobre llorando de noche verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos dirán un reglato si decide a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso no hay por él por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de re Y por tu nada puse en tus manos y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste contar de volverte a ver Un rey pobre llorando de noche verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos dirán un reglato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso no hay por él por amor quedó